Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, estamos una vez más en el programa Reingeniería Mental, Reprograma tu Mente y Transforma tu Vida. Vamos a mandar saludos a lo que es el señor Alejandro Aguirre, quien es el profesor de este programa. Él es empresario, escritor y conferencista motivacional. Y de la mano estamos con nuestra querida coach, autora, escritora, entrenadora de vida, empresaria y conferencista, Erika Gabriela Rivera. Que nos acompaña desde Denver. Muy buenas noches, Gabi, bienvenida. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hermosas aquí saludándolas desde Denver, Colorado. Un placer estar compartiendo esta plataforma con ustedes en esta noche. Y bueno, pues sabemos que lo van a disfrutar porque hoy nos vamos a enfocar en la espiritualidad, en la raíz, en la base. Así es de que bienvenidos a todos y pues compartan el programa. Así es, Gabi, tú lo acabas de decir. Y a esto tenemos una invitada especial desde Costa Rica que nos va a dar unas técnicas específicas que es para este programa, como tú lo acabas de decir, para conectarnos con la espiritualidad, con nuestro yo superior, yo siempre le llamo así, con la divinidad, con el universo, con Dios, con el creador de todo lo que tenemos y por lo que estamos aquí. Bendito Dios. Y bueno, vamos a darle la bienvenida. Ella es consejera y líder comunitario, como ya lo había mencionado, desde Costa Rica y su nombre es Carmen Meléndez. Muy buenas noches, Carmen, bienvenida. Muy buenas noches y muchas gracias a cada una de ustedes. Es una bendición estar aquí. Tal vez no estamos unidas en abrazándonos, pero estamos aquí en las redes sociales tratando de enviar el mensaje a aquellas personas que de verdad lo necesitan. Definitivamente, Carmen, pues para nosotros es un honor que te tengamos aquí con nosotros y como lo acaba de decir, estamos en el momento de que necesitamos tener esa conexión con nuestro yo. Ahora a veces hay circunstancias alrededor del mundo que nos están pasando y que a veces nos hacemos esa pregunta, ¿en dónde está Dios? ¿Por qué está pasando esto? Bueno, bueno, lo tenemos y yo sé que usted va a estar muy de acuerdo con esto, lo tenemos con nosotros. Simplemente necesitamos esa conexión para hablar con él, para tener ese encuentro divino. Y bueno, el tema del programa de hoy es técnicas terapéuticas de la oración. Ya nuestra querida invitada nos va a dar puntos muy especiales a seguir. Y aquí me gustaría compartir algo que tengo de este libro que un día me obsequiaron, muy bonito, y vamos a decir lo que dice. Pedid y se os dará cualidades de la oración, eficacia de la oración, acción de la oración, transmisión del pensamiento, oración inteligible, de la oración para los muertos y para los espíritus que sufren, instrucciones de los espíritus, modo de orar, felicidad de la oración. Y dice, cuando reís, no reís como los hipócritas, que aman el orar en pie de las sinagogas, en las esquinas de las plazas para ser vistos de los hombres. En verdad os digo, recibid su galardón. Más tú, cuando orés, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y cuando oréis, no habléis mucho como los gentiles, pues piensan que por mucho hablar serán oídos, pues no queréis asemejaros a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que habéis menester antes que se lo pidas. Y esto es una frase de San Mateo capítulo 6 al capítulo, versículo del 5 al 8. Es un libro muy bonito, muy espiritual, es parte de lo que oramos en la Biblia, y nos muestra los capítulos, y antes de pasar a nuestra invitada, vamos a darle participación a lo que es nuestra querida coach de vida. Sabemos que ella en su profesión, la oración, la conexión con nuestro yo, con nuestro Dios, es parte fundamental antes de empezar a colaborar o compartir con todas las personas que se acercan a ella para pedirle ayuda y resurgir, como justo ayer en los temas que estábamos hablando, que era la renovación desde el lunes, la transformación, y también la resiliencia. Así que, Gaby, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Dana, claro que sí. Mira, en coaching tenemos lo que viene siendo la rueda de la vida, y una de las partes que manejamos para que podamos mantener esa rueda estabilizada, una de ellas viene siendo la espiritualidad. La mayoría de las personas, desafortunadamente, no buscamos tanto la espiritualidad, siempre nos enfocamos más en la economía, en que si tengo ingresos mejores, o que si tengo un mejor cuerpo, o que si la familia está estable, hasta que ya como que nos llega algo en donde nosotros no tenemos control, viene como eso de que necesito la espiritualidad, cuando ya no tienes control sobre algo, ¿no? Al menos lo digo por mí, y también me ha tocado trabajar con algunas personas en eso. Más sin embargo, la espiritualidad es una base primordial, independientemente de las creencias de las personas, ya que algunas personas piensan que hablar de la espiritualidad es hablar de religión, y no se trata de eso. La relación que tú tienes con ese poder superior, con tu creador, o como tú lo quieras llamar, es algo indispensable para que podamos mantener ese equilibrio espiritual, emocional, y es una conexión que tenemos de lo que viene siendo aquí. Ahora sí que como hablan, los que hacen Reiki o ese tipo de programas, ¿verdad? Alineando nuestras chakras y todo lo que viene siendo constituido por el espíritu y por nuestro cuerpo y todo eso. Entonces, la espiritualidad es algo que sí nosotros nos enfocamos cuando igual yo como coach al trabajar con alguien viene siendo un espejeo. Entonces, ya cuando yo hago esa conexión con la persona, pues cuando viene más como esa sanación, cuando tú empiezas a centrarte y a decir, ¿sabes qué? ¿Para qué estoy trabajando con esta persona? ¿Cuál es el punto de todo eso? Y más que todo es como ser ese guía espiritual en cierta manera, aunque estemos trabajando en las metas que la persona quiera, ¿no? Pero es un espejeo, como todos en la vida. Y lo que yo veo en esa persona es lo que veo en mí. Y lo que tú decías ahorita, yo soy, habla el Dr. Wayne Dyer. Me encanta estar escuchando los audios del doctor porque habla mucho del yoísmo, ¿no? El I am, I am, yo soy, yo soy. Y ahí vienen las declaraciones, pero cuando tú dices yo soy, es que estás hablando de ese Dios, el Dios perfecto, el Dios que te creó, el Dios que te trajo a este mundo con un propósito. Y empezamos a tener esa concientización y esa estabilidad emocional y espiritual cuando ya empezamos a trabajar en nuestra yoidad, en el quién estoy siendo yo y quién estoy siendo yo para con mi prójimo. Entonces, es muy importante y sí, nosotros trabajamos también con eso de la espiritualidad conforme a los coaches. Y las técnicas terapóticas de la oración, que es como se llama el tema del día de hoy, pues ahorita vamos a tener a nuestra experta hablando de las técnicas de la oración y igualmente yo voy a estarle dando algunos beneficios de lo que viene siendo la oración y también cuál es, este, cómo trabajan en conjunto la oración y la meditación que es muy, muy importante y en lo que ahorita la mayoría no estamos enfocados, pero creo que ahorita estamos en un tiempo perfecto para entrar a hacer esa búsqueda de qué nos está haciendo falta a mí y quién estoy siendo yo para poder hacer un mundo mejor. Entonces, ahorita seguimos con más. Gracias, Ana. Excelente, Gaby. Bueno, sin duda alguna Gaby ya nos compartió lo que ella hace como profesional en lo que es el coaching y tiene toda la razón porque muchos de nosotros a veces queremos avanzar, queremos, como ella lo dijo, enfocarnos en lo que es la economía, enfocarnos que nuestra familia esté bien, pero nos estamos olvidando de una base fundamental y es la conexión con tu yo, con ese Dios. Sin duda alguna, bueno, cuando estamos orando, estamos estableciendo un determinado módulo de pensamiento, de imagen de la mente que crea, porque al orar, al pedir a Dios, ya nos estamos visualizando en nuestro consciente o subconsciente qué es lo que queremos, cómo lo queremos y en base a eso estamos conectándonos a Dios. Es decir, un ejemplo, si tú sales a la calle, un ejemplo así bien simple, ¿no? Y dices, yo voy a una tienda, quiero encontrarme, no sé, alguna ropa, alguna bufanda. Tú ya estás imaginando en tu subconsciente cómo lo quieres y te conectas, porque te conectas y lo empiezas a pedir con el corazón, con Dios. Cuando tú vas a la tienda, tú lo vas a encontrar y ese es un ejemplo que le escuché aquí de este libro que se llama Técnicas Terapéuticas de la Oración de Joseph Morphy. Es un ejemplo simple, pero créame que es lo que uno crea, el conectarte con Dios. Y bueno, antes de pasar a nuestro próximo participante, vamos a darle paso a lo que es nuestra invitada, y ella es Carmen Meléndez, como lo decíamos, desde Costa Rica. Y ella está aquí para ampliarnos el conocimiento de técnicas de la oración y, claro, darnos unos pasos también para conectarnos con nuestro yo. Muy buenas noches, Carmen, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, quiero hablar sobre varios puntos y es muy importante, bueno, la oración, vemos que la oración trae resultados positivos y favorables para cada uno de nosotros. Vemos como cuando nosotros nos ponemos a meditar, muchas veces muchas personas nos dicen, pero ¿qué es orar? ¿Qué es orar, verdad? Y orar es hablar con Dios, es acercarnos a Él como un amigo espiritual, un padre, un todo, ¿verdad? En una sola. Pero confiar en que cada cosa que nosotros le oremos al Señor, Él la va a responder, ¿verdad? Conforme su propósito y su voluntad. Y creo que en esto he visto yo resultados muy favorables, no solo a favor en la vida personal, sino en la vida de otras personas, ¿verdad? Es algo que todo el ser humano creo que debería de tomar en conciencia en lo que es la oración. Y como decía la compañera, también es meditada en Él, ¿verdad? A veces estamos muy afanados, como usted lo decía, Ana, antes, preocupados, y nos olvidamos de cosas que son muy importantes en nuestra vida y en nuestro diario caminar. Y una de las cosas más importantes es la oración. Creo que cada día cuando nos levantamos vemos ese milagro hermoso que Dios nos da, que es la vida, ¿verdad? Y vemos los árboles ahora que estamos en este tiempo, ¿verdad? En casa, meditando, leyendo, tantas cosas que podemos hacer ahora. Podemos escuchar los, acá en Costa Rica usted ve de toda clase de animales por la zona donde yo vivo. Puedo escuchar unos los pajaritos, ver la naturaleza. Y creo que todos fuimos hechos en una misma línea, ¿verdad? Solo que por un momento nos desenfocamos y dejamos la oración a un lado y volvemos nuevamente a retomar el tema de la oración y vemos los resultados que nos está dando. En este tiempo, creo que muchas personas necesitamos reflexionar y volvernos a la oración. Hacer conciencia nuevamente y nunca es tarde, como yo lo digo siempre, nunca es tarde para empezar a hacer las cosas otra vez. Creo que esto es algo como el desayuno, ¿verdad? Es algo esencial que sin la oración yo creo que no podríamos marchar, ¿verdad? Tenemos que sacar tiempos y ver, vemos los efectos que hoy en día está produciendo la oración. Así es, digamos, yo trabajo en esta parte en la que yo más me desenvuelvo y he visto milagros de milagros, ¿verdad? Tenemos que sacar respuestas a través de la oración. Hemos visto personas que Dios las ha sanado, hemos visto respuestas en muchas vidas de muchas personas. Y creo que, como lo decía antes, es tiempo de volvernos a la oración, a la meditación, a ponernos como en una balanza, ¿verdad? Creo que si nuestro espíritu está bien, todo nuestro cuerpo va a estar bien. Si nuestro espíritu está mal, todo nuestro cuerpo va a estar mal y queremos cuerpos sanos, ¿verdad? Eso es lo que queremos y buscamos en cada uno de los que se encuentran en casa, escuchando este tema, que estemos sanos, que estemos tranquilos, reposando en Dios. Sabemos que Dios es un Dios poderoso y que lo que estamos pasando, esto va a pasar. Pero tenemos que estar tranquilos y meditar en su palabra y buscar más de la oración. Eso es lo que pienso yo. Así es, mi querida Carmen. Y claro que sí, usted habla algo de conectarnos. Es momento en que tenemos que conectarnos. Siempre hay un tiempo. A veces andamos en el corre-corre de la vida, porque el correr, siempre darle importancia a algunas otras cosas, eso es parte del ser humano, pero nos estamos olvidando de lo que es la importancia de conectarnos. Y bueno, a esto vamos a pasar también a lo que es nuestro próximo panelista, que siempre nos está acompañando ya de la mano desde estos nuevos programas. Y él es autor, escritor, entrenador de vida, empresario y conferencista desde California, el señor Armando Bernal. Muy buenas noches. Armando, bienvenido. Un gusto tenerte aquí. Gracias, gracias, el honor y el privilegio, el gusto es mío, que me han invitado a ser parte de esta extraordinaria persona que tenemos aquí, como es la coach Erika, como es Dana, y pues ahora tener a Carmen desde uno de los países más hermosos que si existe realmente el reino del cielo, yo creo que es ahí en su país realmente hermosísimo, pues Dios los bendice, Dios los bendice. Y pues bueno, es un tema extraordinario, yo creo que muy afine para las situaciones en las cuales estamos ahorita, el reconocer y saber orar, saber conectarnos con Dios. Y como dijo esta tremenda Carmen, orar es simplemente hablar con Dios, comentar, platicar y disfrutar de su presencia que está en cada uno del corazón y orar, platicarle, convivir con Él es yo creo que lo mejor. Y como está escrito en la Biblia, orar, orar diarios es lo mejor, estar en comunicación con Dios. Así es Armando, tienes toda la razón, orar y tener la comunicación en Dios, pero bueno, vamos a entrar ya más en detalle de que cómo vamos a darle ese puente, ese pase a nuestra gente que está ahí, porque quizás todos decimos, oh yo sé orar, pero como lo decía el libro de los espíritus, no es el que hable más, sino cómo te conectas de corazón. Esa energía que dices, hoy puedo tomarme cinco minutos y conectarme con mi Dios y adquirir, y sanar, sanarme, sanar a la persona con cual yo esté pidiendo de corazón con mi Dios, pero a veces no tenemos esa certeza, esas pautas a seguir, porque, te estoy sincera, hace poco yo me empecé a conectar con mi yo, con mi Dios, porque anteriormente no sabía ni cómo, es más, muchos de nosotros somos incrédulos, y no está mal, porque simplemente no tenemos quizás las bases de cómo creer en nosotros mismos, sino creemos en nosotros mismos, no estamos creyendo en Dios, porque ya bien lo sabemos, somos hechos de imagen y semejanza de Él, y lo que Él hizo o logró en su vida anterior, nosotros lo podemos lograr. Así que a mí me gustaría que Gaby, nuestra coach, nos dé unos pasos, o nos comparta cómo ella empieza a darle los pasos a toda la gente que viene con ella, es más, desde su persona también, cómo ella se empezó a conectar con su yo. Claro que sí, Dana. Mira, la mayoría de las personas tenemos alguna base, una creencia, una creencia espiritual, independientemente de la religión que tú creas, la mayoría de la humanidad cree en un Dios, llámale como tú quieras. Entonces, de ahí ya casi todos, el que no tiene las bases, como dices tú, algunos no los enseñaron o no los crearon así, ha escuchado algo. Hay algunas otras personas que están tan lastimadas que son ateas, o sea, de a tiro no creen absolutamente nada, pero no es lo que estamos ahorita enfocados en eso, ¿verdad? Vamos a hablar de las personas que sí quieren que este tiempo, en estos tiempos, están buscando algo más allá de lo que han visto sus ojos. Y bueno, para eso a mí me gustaría, pues si vamos a hablar de la espiritualidad, vamos a hablar del libro mayor, el libro que se ha leído en todo el mundo, que es la palabra de Dios, es la Biblia. Y aquí a mí me gustaría dar mención a lo que viene siendo la oración universal, se le llama, que está en el libro de Mateo 6, está del 9 a 3, para si quieren buscarlo después, y no tienes que saber qué orar. Dice aquí, ¿verdad?, que debes de orar de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescatarnos del maligno. Esta es una versión más nueva, de la que les estoy hablando un poquito más entendible de repente, pero dice que si no sabemos orar, o sea, esta es una oración perfecta para si tú no sabes cómo, aunque hay mil maneras de hacer la oración, la comunicación, la meditación, el concentrarme en mí mismo, el guardar silencio, el simple y sencillamente, ¿verdad?, decir, pues aquí estoy. Pero esta es una clave muy importante para poder, al menos a mí, ¿verdad?, me gusta compartir de la palabra. Tengo, por ejemplo, una prima que ella es psicóloga, y ella, o sea, no cree absolutamente nada en lo que se habla de Dios. Y a veces no es tan fácil tocar esos temas de las creencias. Dicen que uno de los temas que la mayoría de las veces evadimos para no entrar en controversia es de la palabra, de la política y de los partidos de juegos, ¿no? Entonces, no es un tema muy fácil de tocar con todo mundo. Gracias, gracias a Dios, que es en el que yo creo, me ha tocado la mayoría de las personas que tienen una creencia similar a la mía, y digo, pues, qué bueno, ¿no?, porque es muy fácil compartir con esto. Más, sin embargo, te puedo decir, en mi experiencia he tenido de repente también esa... Cuando las cosas no han salido como yo he querido, y cuando he pedido mucho y no se me ha concedido como yo tenía ganas de que me concediera, me he resentido, me he resentido con Dios. Y he dicho, ¿qué rollo? Cuando estaba en mi divorcio, en mi separación, yo oraba, ayunaba, estaba bien metida en la iglesia, era la líder de la dama de oración, imagínate tú. Entonces, pasa 17 años y luego rescatando mi marrimonio, y resulta que no se dio, y dije, o sea, ¿qué pasó? ¿En qué te fallé? Y vino un resentimiento a mí como que yo pensé que Dios no había escuchado mis oraciones. Hoy en día me doy cuenta que así tenía que ser, porque si no hubiera sido de esa manera, si no hubiera traído a esa persona a mi vida, yo no hubiera sido la mujer que hoy soy. Hoy tengo la respuesta. Y sí contestó, ahora que me doy cuenta, y te digo, sí contestó mi oración, porque yo dije, en un momento cuando ya no pude hacer nada en mis manos, dije, bueno, que se haga tu voluntad. ¿Qué pasó? Me separé. Me separé y dije, bueno, pues ahora, esa era la voluntad de Dios. No porque quisiera hacerme sufrir, pero puedo entender a muchas de las personas que vienen conmigo, y con ese dolor y con ese resentimiento, porque ahorita estamos pasando por eso. O sea, ¿por qué pasan estas cosas? Y ahí es en donde nosotros, cuando tu espíritu tiene que estar bien fortalecido, o sea, no tengo muchas explicaciones, lo único que te puedo decir es que lo que está sucediendo es perfecto, y es el momento para que tú tengas ese encuentro con ese poder superior, ese Dios, como tú lo concibas, y empieces a hacer esa oración, esa conexión, siento ese vacío aquí, ¿qué me está sucediendo? ¿Por qué me refugio en las drogas? ¿Por qué me refugio en la comida? ¿Por qué me refugio en las parejas? ¿Por qué me refugio en mis hijos? Entonces, tenemos tanta tela de dónde agarrarnos, pero no perdemos nada, y yo creo que no tengamos miedo, ¿verdad?, de hablar de esta palabra, de la palabra poderosa, que es la palabra que nos dejó Dios, ¿verdad?, como un legado, así como nosotros que hemos escrito libros, queremos dejar un legado para nuestros hijos. Entonces, imagínate, nuestro padre nos dejó este legado, y no te voy a decir que no soy ni la más religiosa ni nada, soy la más pecadora, yo creo, pero lo que sí tengo una fe y una creencia y una certeza de que hay alguien más grande que yo siempre cuidando de mí, y de que lo que yo puedo compartir desde mi ser es de ahí desde donde yo puedo mover o apoyar a otras personas a creer y a hacer esa petición conforme a tu corazón y va a ser concedida. Eso sí te lo puedo asegurar. Entonces, creo que te cedo el micrófono, me emociono de este tema también, y es hermoso, y esa es una de las maneras en que a mí me gusta, con mis coaches, que me ha tocado gente que no cree, simple y sencillamente hablarles del corazón y hablarles de mi experiencia. Ahí es en donde tú haces esa conexión y sabes que cuando tú hablas de tu corazón, ahí estás manifestando el amor de Dios, definitivamente. O sea, no necesitas decir más, nomás haces esa conexión y déjale saber tu experiencia y cómo te ayudó y vas a ver que esa persona va a decir, mi perspectiva hacia la vida y a mis creencias puede cambiar. Así que gracias y te subo el micrófono. Tienes toda la razón, Gaby. Siempre, es que, ¿sabes? Somos, y lo voy a decir de este punto, somos tan malagradecidos que no agradecemos lo que tenemos con nosotros. Tenemos que pasar algo fuerte para darnos cuenta que Él siempre está ahí, como tú lo acabas de decir, de darnos, y prejuzgamos, y nos ponemos en contra de Él, porque somos, ¿por qué me castigaste? ¿Por qué me pusiste aquí? Si yo creía esto, porque no estamos aceptando la voluntad de Él, porque tenemos que ser agradecidos y tenemos que aceptar tal cual como viene la vida, porque la vida es... Muchas personas dicen, yo no creo en Dios, yo creo en el universo, en lo que crean, pero una cosa sí está segura, si existe el universo, existimos nosotros, sí existió un Dios, y sí existe un Dios. Así que, bueno, yo sé que Gaby nos... Raúl, Raúl, que se me vaya a lo que decías, tenemos una de las herramientas que usamos nosotros en coaching es de que elegimos, no tenemos que creer en un Dios, no tenemos que este, elijo, porque Dios nos dio el libre albedrío en donde yo decido si creo o no creo, o sea, ahí están las cosas, yo elijo, si creo o no creo, y nada más quería hacer mención en eso de que no tengo que, pero yo elijo, me conviene, entonces, esa es una herramienta bien poderosa que me ha funcionado también, gracias y perdón. No, gracias a ti, tiene la razón, bueno, ella dice, elige, yo siento que creo, porque tengo que creer, como ya lo dijo, tenemos libre albedrío, y en eso nos basamos, para seguir adelante, cumplir nuestras metas, elegir, creer en el Dios, en el universo, en lo que sea, pero tenemos, simplemente, debemos elegir, creer en nosotros, porque nosotros somos Dios, y bueno, vamos a seguir adelante, con lo que es nuestra invitada, porque ya vamos a venir, con nuestro coach en California, yo sé que él tiene poderosísimas, puntos que compartir con nosotros, y también historia de vida, de cómo la oración, la ha llevado a estar en donde está, a ser un líder emprendedor, que tiene agallas, y mucha, mucha, este, mucha pasión con lo que hace, así que bueno, Carmen, sabemos que la oración, es un arte, desde, como lo dicen, el arte de la oración, empieza, a adherir, inmediato, se adhiera inmediatamente, con la mente, con, con, tu, con, con lo que estás a tu alrededor, así que, el arte de la oración, ¿cómo podemos irla implementando, y por qué se le llama un arte? Bueno, el arte de la oración, es algo, que, bueno, primero es algo hermoso, es un regalo que Dios nos dio, ¿verdad? Podemos implementarlo, en muchas áreas de nuestra vida, como lo decía Gaby, en nuestra, puede ser en nuestro trabajo, con amigos, no importa, sabemos que hay muchas personas, que tienen, diferentes creencias, ¿verdad? Y hay que respetar estas cosas también, también hay personas, que definitivamente, como decía Gaby, no creen en Dios, son personas ateas, pero también, aquí implementamos también este arte, a mí me ha tocado, en lo personal, trabajar con muchas personas, ateas, ¿verdad? Que, de una forma o de otra, llegaron, por un lapso de tres años, a aceptar que sí, existía un Dios, entonces, ellos decían, que les diera cápsulas, cápsulas del día, entonces, yo empecé, a, en vez de decirle, voy a hablarle, tal versículo de la palabra, ellos me decían, quiero que me dé, la clave del día, y suena chistoso, porque, es una estrategia, muy bonita, y, y, y muy, muy, este, hermosa, porque interactuamos, entonces, sí se pueden, incrementar, este arte, esto que Dios nos dejó, de diferentes maneras, no, tal vez, hacerlo tan egocéntrico, ¿verdad? Porque hay personas que se cansan, y dicen, no, es que, siempre es lo mismo, y ustedes, me hablan siempre de lo mismo, sino que tenemos que usar, este arte, en diferentes, formas, más, más que todo, creo que, usar la creatividad, para poder enviar, un mensaje claro, y transparente, hacia las personas, ¿verdad? Y con respeto, también, porque, como hablaba Gaby, Dios nos da libre albedrío, no podemos obligar, absolutamente a nadie, pero, haciéndole enfatizar, a las personas, que es algo importante, que debemos hacer, ¿verdad? No obligándolos, sino, con diferentes, estrategias, para que la persona, no la lleguemos a cansar, ¿verdad? porque, aquí vemos muchas, muchas personas diferentes, y todos, Dios nos hizo diferentes, todos, tenemos maneras, de pensar diferente, pero, sí, este, creo que es algo bueno, algo bonito, y que, como yo siempre lo he dicho, que Dios nos dé la sabiduría, y el entendimiento, para poderle hablar, a muchas personas, que en este momento, no conocen, de Dios, o que tal vez, ni tan siquiera, piensa que existe un Dios, y que yo puedo sentirme, tal vez indigno, o digna, de hacerle una oración a él, porque Dios nos ama a todos, igual, ¿verdad? Con nuestros errores, y desperfecciones, pero, hablando con Dios, reconociendo, que somos personas, imperfectas, entonces, esto, implementarlo, como un arte, algo, algo hermoso, no cansar a las personas, y, este, perdón, este, Dana, una de las cosas, que, que me encanta a mí, y me gusta hablar, es, sobre, un versículo, que dice en la palabra, en Juan, 14, 13, y aquí, donde yo quiero, que las personas, aprendamos, a, a ver esto, como usted decía, es, un arte, es un regalo, es una bendición, y voy a leerle, la palabra del Señor, dice, y todo lo que pidieras, al Padre, en mi nombre, lo haré, para que el Padre, sea glorificado, en el Hijo, y si algo, pidieras en mi nombre, yo lo haré, todo lo que nosotros, pidamos, es en el nombre de Jesús, sabiendo que siempre, en la voluntad de Dios, porque, como lo decía Gaby, ella, ella esperaba, una restauración, pero, si la hizo Dios, a través de, de, de todo lo que ella vivió, trajo sanidad a su vida, entonces, nada era para mal, todo es para bien. Así es, Carmen, tiene toda la razón, así que, bueno, ya sabemos, tenemos que implementar esto, vamos a mandar algunos saludos, a todos los que nos están saludando, en las redes sociales, en este caso, Facebook, y YouTube, tenemos al señor Guillermo Corona, nos dice, muy buenas noches, mujeres exitosas, igualmente, buenas noches, señor Guillermo, sabe que siempre le apreciamos por aquí, tenemos a Blanca Iris Loria, muy buenas noches, muy buen tema, y le manda saludos, a su compatriota de Costa Rica, y también tenemos al señor Alejandro Aguirre, tenemos por aquí, a Eric Olivares, Eric, muchas gracias por sintonizarnos, así que pues, el señor Guillermo Corona, nos manda un mensaje, y dice, el hombre debe, debe hacer, hacer el primer movimiento, impulsar hacia Dios, y Dios se impulsará hacia ti, definitivamente, porque como lo decimos por ahí, Dios nos dice, ayúdate que yo te ayudaré, y bueno, somos Dioses con D minúscula, pero tenemos la misma capacidad, que él lo tuvo en su vida, así que bueno, la oración, en la oración, hay un cambio mental, la oración, en la oración, experimentas un cambio mental, al mismo tiempo, que descubres, lo que es la verdad, y tu mente, empieza a acomodarse, a esta verdad, a ver, ahora vamos a pasar, con nuestro coach, de vida, hasta California, y nos gustaría, que nos amplíe, esta parte, un cambio mental, una evolución emocional, como él lo explica, muy segura, estoy que lo va a conectar, así que Armando, muy buenas noches, y nos gustaría, que nos compartas, en esta parte de la oración, un cambio mental, ¿cómo, cómo inicias, a hacer ese cambio mental, a medida, que vas incrementando, tu oración? Bueno, ¿cómo, cómo? Realmente, la mejor manera, o la que dice también, en este extraordinario libro, que, entre más lo leo, creo que más me está gustando, es, llevar la emoción, llevar alguna emoción, junto con la oración, a ser como que ya están presentes, lo que realmente estás orando, para que así, no va, no dice que no identifica, al subconsciente, lo real, con lo que estás pensando, cuando lo llevas, y llevas las emociones, la sensación, el sentimiento, el olor, etcétera, etcétera, tú vas a llevar, a otro nivel, lo que realmente estás orando, ¿verdad? Por ahí, pon el ejemplo, de este militar, que ya habían muerto, todos sus, compañeros, y él empezó, a orar, a orar, lo que estaba escrito, en la Biblia, y bueno, dice que zumbaban las balas, pero a él no, no le afectó, tantos ejemplos, que pone en este libro, es cuando tú, realmente, llevas, la oración, al sentimiento, a la sensación, y a la emoción, se puede decir, un poco, como lo que es, la, la definición, de evolución emocional, o sea, entender, que a la hora de orar, tú lo llevas a las emociones, lo llevas a los sentimientos, y ya lo sientes, como que es real, y como que ya lo estás viviendo, eso te lleva, a hacer, los milagros, por eso dice, si yo, yo los hago ahorita, ustedes los verán, y lo realizarán, ¿por qué? porque si yo me enfoco, con el Dios interno, que tengo, con la divinidad hermosa, que me ha dado, el soplo de vida, me enfoco, en lo que yo quiero, como que ya lo tengo, es cuando empieza, a realizar el milagro, y dicen por ahí, el universo, conspira, a nuestro favor, y sobre todo, dar las gracias, dar las muchas gracias, en la técnica, de dar muchas gracias, 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 eso es poderosísimo, porque esas palabras, nos dan, la fortaleza, y la seguridad, de que ya es un hecho. Así es, Armando, tiene la razón, y bueno, él habla del libro, de que habíamos hablado, desde un principio, que es, técnicas, terapéuticas, de la oración, de Joseph Morby, está este, ejemplo, que él nos dijo, del soldado, que se puso a orar, una frase, que estaba en la Biblia, y gracias a Dios, se sanó, esa es la oración, que tenemos, en las técnicas, de la oración, bueno, la respuesta, a la oración, reside en la mente, de cada uno, basada, en la afirmación, eso es algo, que tenemos que tener, bien en claro, pues ya nos dio el ejemplo, Armando, un coach, de vida, obviamente, Gaby, también ya nos lo dio, y pues nuestra, querida invitada, también, nos ha dado, estos ejemplos, por ejemplo, hágase en vosotros, según, vuestra fe, esa es una frase, que está aquí, en el libro, de Joseph Morby, y bueno, la oración, es la práctica, de la presencia, de Dios, en tu vida, y en todos los asuntos, que te conciernen, por la fe, Dios está, donde tú estás, y habla siempre, a través de tu persona, así que, esa es la parte, que nosotros, debemos de poner, en práctica, y como lo dijo Armando, visualizarnos, cómo queremos, las cosas, tener, pedir, pero con esa fe, porque de nada sirve, decir, oh, pues yo me sé, el gran libro, de la vida, como Gaby nos hablaba, de la Biblia, que por ahí también la tengo, que podemos decir, oh, es que yo me leí la Biblia, pero no tiene caso, que se lea a uno la Biblia, si no está poniendo, en práctica, lo que está, leyendo ahí, a esto yo, a mí me encanta leer, algunos libros de metafísica, entonces, gracias a la metafísica, se los, se los digo, me acerqué un poquito más, a lo que fue Dios, porque estaba totalmente, desconectada, como Gaby lo decía, a veces, juzgamos, y decimos, no, ¿por qué, por qué tú nos has puesto, en esta situación, y no aceptamos, tenemos que tocar fondo, en nuestro diario vivir, para llegar, a aceptar a Dios, en nuestro corazón, y tener esa, esa valentía, de reconocer, que lo que estamos viviendo, es parte, voluntad de Dios, pero que también podemos, cambiar esa voluntad, si lo pedimos, de corazón, por ejemplo, hace como cinco, o seis años, yo estaba así como, ¿qué me está pasando? ¿por qué? si yo era una mujer fuerte, muy independiente, bueno, Dios me tuvo, que poner en una prueba, para saber, que soy fuerte, y que gracias a Dios, estoy aquí, y estoy feliz, y ahora, no doy un paso, si no lo consulto, con él, si no consulto, con el yo superior, porque, de eso se trata, y así, vamos avanzando, gracias a él, en la vida, porque todo, todo proyecto, debemos de ponerlo, en las manos de él, para poder, seguir adelante, así que bueno, vamos a pasar, con lo que, vamos a ver una vez más, con Gaby, dice, el significado, de orar a Dios, ¿hay algún, significado, que tú nos quieras, compartir Gaby, para nosotros, que a veces, andamos aún perdidos, todavía? Pues el significado, que yo te puedo dar, y estoy aquí, con el libro, de la oración, del doctor Murphy, que viene siendo, es que es un arte, es el arte de la oración, si alcanza la maestría, en el arte de orar, empieza a ir, de inmediato, mental, y efectivamente, a una idea, a un plan, o a un objetivo, sin que haya transcurrido, mucho tiempo, empezarás a experimentar, pruebas concretas, de la reacción corporal, a tus pensamientos, no dejes, sin embargo, tus oraciones, con los primeros resultados, debes continuar orando, con la convicción, de que estás manipulando, una alimentación espiritual, y sigue más, entonces, creo que, es más, en mí, en mi experiencia, en mi persona, y lo vuelvo a repetir, es más como la conexión, que tú tienes, a lo que tú estás practicando, eso es lo que va a tener, más palabra de convencimiento, para con otras personas, porque cuando tú lo haces, cuando tú lo practicas, y tienes un resultado, tienes esa, esa, esa convicción, de que la otra persona, también puede tener los resultados, es importante, tener una espiritualidad, verdad, con bases, con bases firmes, para que no venga, alguna otra cosa, cualquier cosa, a movernos, a desestabilizarnos, y tiene mucho que ver, con la, con las emociones, también, la espiritualidad, y quiero darle, seis beneficios, que te da, la oración, ok, y esto está, los tengo basados, en lo que viene siendo, la palabra de Dios, el primer beneficio, es, te da paz, y este lo puedes encontrar, en Filipenses 4, de 6 a 7, no los voy a leer, porque pues sería muy extenso, número 2, te da recompensa, en Mateo 6, 6, dice, cualquier cosa, que tú pidas, en su nombre, él lo va a hacer, número 3, te cumple lo que pides, conforme a su voluntad, no creas que, que cumple cualquier caprichito, es conforme a su voluntad, eso está en Juan 15, 16, el número 4, da sanidad, esto está en Santiago 5, 4, del 4 al 15, número 5, se encarga de tus enemigos, Pedro 3, 12, y el número 6, es, te sacía, esto quiere decir, te da abundancia, te sobreabunda, en Lucas 9, 16, 17, eso solamente son, seis beneficios, hay miles, de beneficios, que vas a obtener, al tener esa, al tener la oración, y hacer esas, peticiones para con él, pero yo creo que te da, sobre todo, la convicción, y, esa creencia que tú tienes, dice que, dice la palabra, ¿verdad? que el que cree, todo le es posible, y que todo lo que pidieras, en su nombre, así va a ser, entonces, es, para mí, muy, muy importante, darte estas, estas bases, ¿verdad? y estas, beneficios que te van a traer, y si no lo crees, inténtalo primero, no digas no, a algo que no has intentado, porque puede, y me ha pasado, puede que, es que yo no creo en eso, obvio, si no crees, no va a suceder, aunque no creas en Dios, si tú no lo crees, no va a suceder, más, sin embargo, te reto, en esta noche, que nos estén viendo, y si tú no crees, yo te reto, a que hagas la prueba, y que vas a ver, que van a suceder, cosas increíbles, y, me gustaría darles, un testimonio, de lo que ha pasado, en estos últimos días, tengo una compañía de limpieza, aparte de, de lo que hago de coaching, pero me sostengo, más de lo que viene siendo, mi compañía de limpieza, es lo que me da los, los ingresos fuertes, y pues imagínate, soy una, mujer, sola, que mantiene la casa, soy la cabeza de la casa, con, con mis hijas, y todo, y empieza, no, pues esto de que, me habla, el primer cliente, sabes que, vamos a tener que cancelar, la casa, por eso, mientras pasa ese tiempo, no queremos, estar en riesgos, entonces vamos a obedecer las leyes, bueno, una casa, no hay problema, me habla otro cliente, y, igual, y me habla otro cliente, igual, y ahí como que, o sea, si me puse así como que, ay, caray, o sea, que va a suceder, soy humano, o sea, mi confianza está en Dios, pero como que dije, de repente si confío en mi, en mi, en mi trabajo, y en que estoy bien, y dije, inmediatamente que se vino ese pensamiento, como un cierto temor, como que, que va a suceder, acabo de agarrar mi casa en noviembre, los pagos son de cierta cantidad, y si me llegó como ese, como que, ¿cómo le voy a hacer? Y no, inmediatamente hice ese cambio, ese cambio en mi mente, y dije, ey, tú tienes herramientas y tienes a Dios, siete años sola con tus hijas, hasta ahorita nunca me ha faltado, para pagar la renta, y ahora dije, si Dios me abrió las puertas para tener una casa, yo sé que no me va a tratar, bueno, cambié mi mentalidad, y dije, nada, voy a confiar, y voy a confiar, y a poner en práctica, y a agrandecer mi fe, y así lo he estado haciendo día a día, pues mira, los clientes que me han cancelado, gracias a Dios, algunos de ellos, varios de ellos, me han dicho, sabemos cómo está la crisis, sabemos cómo está, de todos modos, te vamos a seguir pagando, entonces dije, gloria a Dios, aleluya, entonces, ese es un testimonio, y me hace sentir así como, esa vibración, esa de que si, si tú confías, y que si tú crees, las cosas van a suceder, entonces, ese es un testimonio, yo estoy feliz por eso, y los invito a que crean, y a que oren, y que pongan en práctica su fe, y sus creencias, gracias, Dana. Excelente, Gaby, tienes toda la razón, sin duda alguna, una experiencia, poderosísima, porque claro, estamos en tiempos, algo difíciles, pero bueno, de estos tiempos difíciles, siempre salen cosas muy buenas, así que bueno, en esto entra Gaby, y yo creo que lo, lo conecto con esta parte del libro de, que tenemos de técnicas terapéuticas, para la oración, que dice, el método de la película, yo siento que no sé si, inconsciente o conscientemente, tú te hiciste tu película, y dije, pues quiero que todo esté, y dijiste, quiero que esté bien, quiero que haya abundancia, porque tengo gastos que pagar, y tengo a mis hijas, y como lo dijiste, somos humanos, y respiramos, y comemos, y tenemos gastos, o sea, es algo normal, y bueno, aquí esto me gusta mucho lo que dicen, los chinos dicen, una imagen vale más que mil palabras, y bueno, y bueno, William James, el padre de la psicología norteamericana, hacía énfasis, en el hecho de que, el subconsciente, se prestará, a pasar cualquier imagen, que aparezca en la mente, si aquellas, eso, es responsabilidad, de la fe, actúa como si ya fueras, y lo lograrás ser, así que, con esto, me encanta la película, porque yo no sé si, varios de ustedes, han hecho esa película, en mi persona, yo si he hecho esa película, es más, estoy sincera, antes de cada programa, antes de cada tira, que hemos compartido, con Gaby, con el señor Bernal, créanme, que si me hago mi película, porque ponemos, en la mesa, ponemos en las manos de Dios, de que, todo lo que llevamos, lo proyectamos, y decimos, pues que salga bien, porque eso es lo que queremos, pero al final, Dios es quien tiene la respuesta, y a esto, voy a pasarme, con nuestro coach, en California, que nos ayude, quizás, a esclarecer, nuestra película, danos unas pautas, Armando, como, como ir llevando a cabo, esa película, como pedirle a Dios, para que tengamos, esa película clara, bueno, realmente, es ponerse, o hacerse la pregunta, realmente, yo soy, yo soy, el protagonista, de mi película, o soy uno más del pueblo, yo soy, yo llevo la rienda, de la película, y yo soy, ahora, soy el de la acción, soy el del resultado, soy la persona, que realmente, está haciendo, que las cosas sucedan, pero más que todo, y vuelvo a repetir, yo soy el protagonista, o dejo que los demás, o voy siguiendo, a los demás, o voy junto, con el montón, junto, con el pueblo, eso es definitivo, cuando, te haces esa pregunta, es cuando, vuelvo a repetir, y me encanta a mí eso, porque te sales, y ves desde otro ángulo, y dices, ay, espérate, le estoy haciendo, le estoy haciendo caso, a Juana Petra, a Chismosa del Barrio, a la, a la revista, amarillista, ex, eso, y entonces, me estoy volviendo, con el montón, cuando dice, como dice mi mentor, cuando tú estás pensando, igual que todos, y vas, a donde van todos, párate, porque estás haciendo, algo mal, que es lo que pasa, porque, no eres el protagonista, si no eres, otro más del montón, entonces, esa pregunta, hacerse sentarse, claro, si se puede, con la oración, y preguntarle a Dios, que está dentro de nosotros, realmente Dios, soy parte, del elenco, o soy el protagonista, esa pregunta, nos va, a, liberar, de todas las situaciones, que podemos tener, a nuestra mente, vamos a orar, correctamente, y exactamente, como dicen los chinos, una imagen, vale más que mil palabras, porque recordémonos, según los psicólogos dicen, y según los que estudian el cerebro, nosotros, pensamos, sí, y lo realizamos, todo en imágenes, entonces, si ponemos una imagen hermosa, si ponemos, decretamos diario, y oramos, en frente a una imagen hermosa, de algo ya realizado, no sé, en algún caso, como, puede ser la casa, de tus sueños, puede ser el carro, de tus sueños, puede ser el rancho, de tus sueños, puede ser el trabajo, de tus sueños, entonces, si tú te visualizas, como el trabajo, de tus sueños, eso, o que ya estás, en el trabajo, de tus sueños, o en la casa, de tus sueños, hueles esa piel, de esa sala, no sé, de piel negra, o de piel blanca, hueles ese olor, de caoba, de la cocina integral, etcétera, etcétera, abres la puerta, hueles el jardín, esas flores hermosas, escuchas esos pájaros, en tu casa, como que ya es real, y lo metes en una oración, poderosa, vuelvo a repetir, universo, o Dios, o el arquitecto del universo, o como quieras llamarlo, empieza, a hacer que las cosas sucedan, pero dentro, dentro de tu ser, entonces, es algo poderosísimo, cuando realmente sabes orar, y te enfocas, en si tú eres el protagonista, o eres parte del elenco, esa pregunta, es la que a mis coachees, los ha liberado, porque realmente, yo como coach, simplemente soy un acompañante de ellos, entonces, cuando le digo, espérate, todo lo que me estás diciendo, quiere decir que tú eres protagonista, o que eres parte del elenco, y esa, esa pregunta, como que, ¿vay, de qué se trata esto? Y es cuando evolucionan emocionalmente, y ya podemos trabajar, en la situación que tenga, pero ya desde otro enfoque, ¿sí me voy a entender? Pues sí, te respondí la pregunta. Claro que sí, Armando, me encanta tu estilo, porque sabes, nos damos cuenta, ahorita que estabas tú ya compartiendo, la casa, la sala de piel negra, y ese olor de madera de caoba, en tu cocina, tu jardín, pues ya me visualicé en mi casa, y a bendito Dios, esperemos que algún día tengamos uno, por aquí en Nueva York, porque de eso se trata, bueno, tenemos la técnica de muchas gracias, yo sé que, la soy sincera, hace poco ahora, envolviéndome con este gran equipo, he escuchado, gracias, 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 anteriormente, pues decía gracias, y a veces ni lo decía, ¿verdad? Porque esa soy yo, porque esa era yo, pero gracias, gracias a Dios, estoy con un tremendo equipo, he aprendido, me he unido más a nuestro Dios, así que le voy a pedir, a nuestra invitada especial, y ya para ir cerrando, este tiempecito, que tenemos por acá, porque vemos que, una hora es bien poquito, para seguir compartiendo, esta técnica, técnica de la oración, y todos los temas son magníficos, pero antes vamos a pasar, a saludar a Hugo Sainz, dice cada oración sincera, recibirá una contestación, tal vez no llegue exactamente, como lo desea, o cuando lo espera, bueno, lo importante es orar, tenemos a Frida Saturday, dice buenas noches, gran tema, muchísimas gracias, por sintonizarnos, buenas noches, un fuerte abrazo, así que, bueno, Carmen Meléndez, a mí me gustaría, que ya para ir cerrando, este tiempo, nos explique, de dónde, viene el, gracias, 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 y una oración, para nuestra audiencia, para, o una técnica, para irnos acercando, a nuestro yo, a nuestro Dios, bueno, el gracias, es algo que, elevamos a Dios, verdad, es una gratitud, hacia él, verdad, por un algo, que haya hecho él, en nuestras vidas, o un gracias, por, simplemente, por darle gratitud a él, por habernos, eh, dado el privilegio, de estar, de pie, de estar con salud, de estar con vida, verdad, creo, creo que, si todos, eh, pudiéramos meditar siempre, en este, gracias, verdad, más que, gracias, es, elevar esa gratitud, hacia Dios, gracias, eh, son tantas cosas, a la misma vez, verdad, eh, es ser agradecido, con Dios, es darle la gratitud a él, de, de todo lo que nos, de todo lo que nos ha dado, de lo que nos da, y de lo que viene, verdad, entonces, eh, para mí significa eso, es creer, es ser agradecido, con Dios, es ser, eh, consciente, de lo que él, nos ha regalado, y nos ha regalado, ese precioso, eh, don de la vida, verdad, porque, hoy quizás, muchos no tienen la bendición, que tenemos nosotros, de estar en este, en este lugar, o en este tiempo, verdad, eh, simplemente decimos, gracias, Señor, porque, estamos aquí, gracias, porque, podemos, eh, a través de las, de las ondas, eh, sean radiales, o, en las páginas que, que se imparte cada palabra, verdad, gracias, porque sin, sin él, no podríamos hacer nada, y una de las cosas, que también quería agregar, este, antes de que se me preguntara esto, es que, nosotros, debemos, eh, de no perder la fe, sino, de creer, de creer, en nosotros mismos, sin dudar, de que, Dios está con nosotros, y de que, no va a pasar absolutamente nada, si él no lo permite, pero creo que, en este tiempo, tenemos que creer, más, que nunca, verdad, creer, en, en lo que están haciendo, eh, al menos, en el caso, de lo que ustedes están, este, proyectándole a las personas, lo hicieron, creyendo, en, en una visión, que se le dio, o se le asignó a alguno de ustedes, verdad, y que está tocando la puerta, y que, no están viendo el problema, sino que están, viendo una solución, y aquí yo le digo, señor, gracias por esta solución, porque somos personas, que tenemos que, buscar soluciones, no, eh, con esto, eh, decir que, que no vivimos en este mundo, de que no estamos, eh, exceptos a que, nos pase algo, no, creemos en, en un Dios, eh, todopoderoso, que es el que nos enseña, es el que nos guía, y es el que nos da, la fuerza, como le dije antes, el que nos da la salud, para poder seguir adelante, y gracias, a Dios, porque es a Él, que se le da las gracias, por todo el tiempo, que nos ha permitido, estar aquí, de pie, y si estamos de pie, todavía hay mucho que hacer, todavía hay mucho que hacer, hay mucho camino que correr, ¿verdad? Así lo enfatizo yo. Excelente, Carmen, pues, muchísimas gracias, por su colaboración, gracias por, por compartir con nosotros, y bueno, por aquí también tenemos, lo que significa, lo que es gracias, desde nuestra perspectiva, y de alguno de nuestras, de nuestro equipo, gracias por todo lo que soy, gracias por todo lo que tengo, gracias por lo bueno, que ahora, soy, influye, y fluye en mí, así que, eso es, eso es el gracias, ¿verdad? para, a veces estamos confundidas, en el gracias, pues, gracias, somos, somos un cuerpo, somos mente, y somos espíritu, al igual que gracias, es Dios, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, eso es en lo que es, basado en lo que es, bueno, como les decía, el tiempo va avanzando, ahora vamos a dejar que, empezar a despedirnos, que nuestra coach de vida, nos mencione, no sé si tiene una frase, enfatizante, para lo que es, llegar, a las terapias de, de la oración, o, algo que ella nos comparta, desde su, profesionalismo, Gaby, una vez más, te cedo el micrófono, claro que sí, Dana, mira, ahorita que habla, de lo que es, las gracias, ¿verdad? dice, la gratitud, es un estado, que nosotros decidimos, estar, en gratitud, en todo momento, por lo bueno, y lo no tan bueno, este, yo decido, yo elijo, ser, agradecida, y bueno, pues, lo único que quiero compartir, para terminar, es la oración, de la serenidad, la oración, de la serenidad, me gusta mucho, porque no tiene, que ver con, religión, o creencias, ni nada de eso, sino que está abierta, para todo el mundo, esa se usa mucho, en los programas, de los doce pasos, la oración, de la serenidad, entonces, dice, Dios, concédeme la serenidad, para aceptar las cosas, que no puedo cambiar, valor, para cambiar aquellas, que sí puedo, y sabiduría, para reconocer, la diferencia, entonces, en estos tiempos, perfectos, este, creo que sería, una buena herramienta, para ponerla en práctica, no puedo cambiar, lo que está fuera de mí, pero puedo empezar, por mí, entonces, es lo único que yo puedo hacer, y lo que yo haga, entonces, va a reflejarse, en el mundo, así que, gracias, gracias, gracias. Pues, muchísimas gracias, Gabi, a ti, por compartir con nosotros, así que, sin duda alguna, tenemos que seguir, este, pues, conectarnos, en estos momentos, tenemos que, que orar, tenemos que estar, en nuestro cuarto, o en el lugar, en donde sea, conectarnos, con nuestra divinidad, y pedir, hacernos esa película, ¿verdad?, de la imaginación, que es lo que queremos, cómo lo queremos, y para qué lo queremos, porque a veces, yo también creo, desde mi, mi punto personal, que a veces pedimos, pero no sabemos pedir, y no estamos, eh, diciendo, para qué lo queremos, porque a veces, solo pedimos, por pedir, egoístamente, y claro, como Dios es amor, Dios es bondad, no te va a dar algo, que estés pidiendo, egoístamente, tienes, que bien sabemos, que antes, que para que los demás, estén bien, tienes que estar bien, tú también, pero, hay cuestiones, en cuestión de pedirle, a nuestro Dios, también debemos de pedirle, el bien para los demás, y el bien va a venir, para nosotros, ya lo hemos visto aquí, en algunos comentarios, que nos han dejado, así que, bueno, sabemos que nuestro coach, Armando, nos tiene, algo para el cierre, que ya vamos a, a dar el cierre, es, Armando, nos tienes una oración, ¿cierto? Bueno, realmente, realmente son dos, una que, que salió de aquí, del, del, del secreto, del libro del secreto, y, si me lo permiten, hacer la misma oración, de ayer, porque es una oración, que creo, que está uniendo, tremenda cantidad, de almas, porque es una oración, muy, muy bonita, y, pues, aplica, a cualquier creencia, que tengas, y si, como decía por ahí, si no crece nada, como decía mi mentor, una vez, llegó por ahí, una persona, que no creía a nadie, entonces le dijo, oye, platícame de ese Dios, que tú no crees, porque creo que es el mismo, en el que yo no creo, y, y llegó tal, 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 esa pregunta, a este ser, que empezó a decirle, todo la, del Dios, que él no creía, dijo, sabes qué, no creemos, no creemos en el mismo Dios, yo creo en este otro, y bueno, fue algo hermoso, como se transformó, este, este extravenario ser, cuando le dieron, ahora sí que por su lado, entonces, realmente, el no creer, de ahí, ya estás creyendo, en que no crees, pero realmente, es algo hermoso, bueno, dice, eres el imán, más poderoso del universo, tienes dentro tuyo, un poder magnético, más poderoso, que cualquier otra cosa, en el mundo, y este, inconmensurable, poder magnético, es emitido, a través de tu oración, está en el secreto, es algo hermoso, es algo hermoso, como, como se conecta, todo esto, como les digo, cuando uno se conecta, con el universo, cuando yo me conecto, con el universo, empiezan a confaular, por todas partes, algo extraordinario, bueno, entonces, como, como es ayer, y como va a ser, siempre acabamos esta oración, cada vez que yo lo diga, por favor, dentro de ustedes, interno, y es más, si lo pueden decir, con voz, va a ser, más magnético, para atraer, y atraer, más, energía positiva, y vibrar, como dijera nuestra psicóloga, vibrar en alto, entonces, ¿está bien para ustedes? ¿me van, me van, acompañando? Sí, perfecto, gracias, ok, dice, padre y madre, respiración de la vida, fuente del sonido, acción, sin palabras, creador del cosmos, haz brillar tu luz, dentro de nosotros, entre nosotros, y fuera de nosotros, para que podamos hacerte útil, ayúdanos a seguir nuestro camino, respirando tan solo el sentimiento, que emana de ti, nuestro yo, en el mismo paso, pueda estar con el tuyo, para que caminemos, como reyes y reinas, con todas las otras criaturas, que tu deseo, y el nuestro, sean uno solo, en toda la luz, así como en todas las formas, en toda la existencia individual, así como en todas las comunidades, haznos sentir, en el alma de la tierra, dentro de nosotros, pues de esta forma, sentiremos la sabiduría, que existe en todo, no permitas, que la superficialidad, y la apariencia de las cosas, del mundo, nos engañen, y nos libere, de todo aquello, que impide, nuestro crecimiento, no nos dejes caer, en el olvido, de que tú eres el poder, y la gloria, del mundo, la canción, que se renueva, de tiempo en tiempo, y que todo lo embellece, que tu amor, esté tan solo, donde crecen, nuestras acciones, que así sea, así es, y así será, es la Peshmina mía, Pisha. Muchísimas gracias Armando, por esta oración, sin duda alguna, vamos a seguir, este, practicándola, para todas las que quieran, escuchar esta oración, una vez más, les invitamos, a que nos sigan, en nuestras redes sociales, a nuestra coach, Gaby Rivera, a nuestra querida invitada, Carmen Meléndez, a nuestro querido coach, Armando Bernal, desde California, en Facebook, Instagram, YouTube, en Twitter, y bueno, a su servidora, Dana Morales, y Alejandro C. Aguirre, YouTube, van a volver a escuchar, esta grabación, está, todo lo que hemos compartido, y hemos venido compartiendo, desde la semana pasada, para todos los que quieran, escribir un libro, poemas, recetarios, pues ya saben, la editorial Alejandro C. Aguirre, está a la orden del día, y bueno, sin más, ni más, les pedimos, que se conecten, con su yo, yo superior, con su Dios, con su universo, y pidan, y hagan su película, de visualización, de cómo quieren tenerla, así que, ponemos nuestras almas, en manos de Dios, Dios nos los bendiga, nos vemos mañana, y, déjenme les comparto, el tema, para decirles, cuál es el tema, de mañana, para que nos sigan, sintonizando, porque tenemos, la próxima, tenemos muchas terapias, y es, despertar, despertar, de conciencia, mañana, viernes, 3 de abril, tenemos, el despertar, de conciencia, con nuestra querida, Ana Meléndez, así que, muy buenas noches, Dios nos los bendiga, y nos vemos mañana, hasta la próxima. ¡Gracias! Gracias.